Hoy vengo ante ti, Jesús Hoy vengo ante ti, Jesús Desesperada estoy Y no sé qué hacer Me siento triste tan sola Y no sé dónde ir Hoy vengo ante ti Hoy vengo ante ti, Señor Desesperada estoy Y no sé qué hacer Hoy vengo ante ti, Jesús Hoy vengo ante ti, Jesús Desesperada estoy Y no sé qué hacer Me siento triste tan sola Y no sé dónde ir Hoy vengo ante ti, Jesús Hoy vengo ante ti, Señor Señor, Jesús Mi esperanza he puesto Mi refugio y mi luz Hoy vengo ante ti, Jesús Hoy vengo ante ti, Señor Mi esperanza he puesto Mi esperanza he puesto en ti Mi roca fuerte eres tú Hoy vengo ante ti, Jesús A quien seguiré Hoy vengo ante ti, Jesús Hoy vengo ante ti, Jesús